¿Qué tal queridos amigos? Nunca en la historia de México se había dado una protección y un blindaje tan grande a los miembros del equipo cercano de un presidente. Sí hubo tiempos en los que por ejemplo con Carlos Salinas era imposible pensar en que Salinas iba a rectificar en algunos de sus ministros que se habían saltado ya el corral de la inmoralidad, que estaban desatados. Pero Salinas los controlaba, más o menos los controlaba. Era un hombre que pues a pesar de su enorme corrupción y de su vandalismo político que llegó a la barbarie en 1994, bueno, desde 1993 con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, sabía en qué momento debía cortarlo en la cabeza y en qué momento debía protegerla. El señor López Obrador, que por desgracia nos gobierna hoy, o dice que nos gobierna, no tiene sentido de la realidad, ni sentido del equilibrio. Por eso han pasado ya una serie de investigaciones internacionales en las que se le compromete seriamente y no ha hecho absolutamente nada. Primero, Panama Papers, ahí se le pegaba más a Peña, pero también le tocaba al señor López Obrador. Luego vino Pandora Papers, que ahí se puso de cabeza a medio gabinete del señor López Obrador y al propio López Obrador, mostrando pues una serie de irregularidades que causaron estragos en otras naciones en donde también fueron exhibidos estos hackeos, digamoslo así. Y, por ejemplo, produjo la muerte, el suicidio de Alan García en Perú, al mismo tiempo que otros cuatro expresidentes peruanos fueron encarcelados. Y en la mayor parte de las naciones en donde se han sabido cosas tan graves como las que se publicaron en estos, digamos, sitios o plataformas, pues se actuó, se actuó. De alguna manera los congresos, los ciudadanos que salieron a las calles exigieron, exigieron que se fueran los sinvergüenzas y no se deterioró para nada la estructura política del poder. Al contrario, se mejoraron las cosas. Una vez que sale un presidente corrupto, hay muchos que dicen, ¡ay, qué barbaridad! ¿Quién sabe qué va a pasar? Pues no pasa nada. Se fortifican las instituciones porque se da uno cuenta, la ciudadanía se da cuenta de que está funcionando el Estado de Derecho, de que aún siendo presidente de la República, alguien que comete los delitos de los que se le acusan a los mandatarios o que se descubren con estas intervenciones de las redes sociales y de los famosos caqueos, se cumple sin duda alguna la teoría de que no pueden seguir gobernando aquellos que han mentido, traicionado y robado. Es el caso, por ejemplo, de lo que descubrió Julian Assange, ese que ahora es motivo de que le rindan homenajes en México. Mientras se persigue a quienes en México hacen lo mismo que Julian Assange, es decir, sencilla y sencillamente mostrar al público la información que no quiere dar el gobierno de un país para proteger a los mandos superiores, ya sean del ejército o del gobierno civil. Esto es muy triste porque México podría hace tiempo haberse reconstruido si se hubieran aplicado estas normas de no tolerar la corrupción, no tolerar verdaderamente la manipulación colectiva y tratar de actuar en democracia bajo el ordenamiento de la soberanía popular. Esto es lo que no ha hecho ni hará el señor López Obrador. Por eso pasaron Panama Papers, pasaron Pandora Papers, pero nos quedamos ahora encendidos con la guacamaya. Ahora le llaman guacamaya leeks. Yo le prefiero llamar simplemente guacamaya porque esta es la que se comió a la chachalaca. La guacamaya ha dicho y empieza a revelar más y más y más cosas con su sonido peculiar y ahora dice y señala que el señor secretario de Gobernación, otro López, que quiere además que López continúe aduciéndose que él puede llegar a ser el reemplazo del actual López, está señalado como uno de los grandes huachicoleros. Como fue señalado el exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle y su esposa Marta Erika Alonso, quienes fueron fulminados por un helicópterazo que no se sabe a ciencia cierta si fue únicamente un accidente o si hubo mar de fondo, ese océano que llega también a Tabasco y llega también a algunos de los malos hijos de Tabasco. No quiero decir nombres porque evidentemente pues ya todos saben de quién se trata y resulta que ahora con la guacamaya están todos asustados. Ya lanzó una amenaza la guacamaya, ya dijo presidente, si no te largas del Palacio Nacional te vas a repetir porque tenemos información tan grave que esto va a ser motivo de una revuelta general no se va a poder tolerar que un presidente sea demostrado que él y sus mejores colaboradores estén ligados, por ejemplo, con el narcotráfico. Si esto se demuestra, si esto sale a la luz con la información que hackearon a la Secretaría de la Defensa Nacional no tendrá ninguna autoridad moral para seguir gobernando este personaje. Pues verdaderamente siniestro, que más bien debería pertenecer a la barándula política y pues la guacamaya va a seguir gritando. Grita tanto que ya el grupo de Morena está ansioso por no ahogarse en la misma pila que su fundador. Y entonces los morenistas, esto es muy gracioso, empiezan a proponer reformas verdaderamente absurdas. Que se limite la autonomía entre los poderes de la Unión, por ejemplo. Que se ataque y que se acote a la Suprema Corte de Justicia que no está totalmente controlada por el reyesito sexenal que tenemos. Que se acote también a la Cámara de Diputados, porque resulta que no logran obtener las mayorías necesarias, las mayorías calificadas, para algunos de sus proyectos que ya vienen en camino, muchos más graves, mucho más graves que la militarización que ya se emprendió, con algunos obstáculos, pero con mucho maíz, porque los maizearon proveniente de la Secretaría de Hacienda y de otros lugares en donde han distribuido dinero para que ciertos diputados ramplones cambien su juicio, su criterio y aboguen por iniciativas que van en contra de los derechos humanos y en contra de la Constitución y en contra de la ciudadanía nacional. Esto es lo que nos está aportando la famosa Cuarta Transformación, tan terriblemente lacerante. Que Morena se atreva a acotar a los poderes de la Unión y de paso, ya lo está, al Instituto Nacional Electoral. No quieren tener problema alguno para ratificarse en sus puestos en 2024. No quieren que en 2023 llevarse una sorpresa y que no sean sus candidatos, los de Morena, los que obtengan las gobernaturas de Coahuila, en donde está más firme el PRI todavía. Es el último bastión, junto con Durango, que queda en el horizonte nacional. Y en el Estado de México, en donde el Grupo Atracomunco está desesperado por tratar de salvar su sede más importante, sobre todo por el dinero que aportan al PRI. Esto es importante. El PRI no podría sobrevivir si pierde todas las gobernaturas, porque entonces se acaba, pues sus cajas chicas se acaban y ya no tienen forma de financiarse. Esto se lleva a una forma de asfixia brutal, porque los militantes del PRI no creen ustedes que van a ayudar mucho a este partido que antes obviamente estaba financiado por el poder público, en la época del PRI como hegemónico, que incluso se reanudó con la presencia del miserable señor Peña Nieto en el poder, un hombre que ahora anda a salto de mata, tratando de evitar las advertencias o amenazas del señor López Obrador, que parece que ya se cansó de seguir guardando el pacto de caballeros para que López no tocara a Peña. Y resulta que los dos están tan sucios que ya uno le tira lodo al otro y el otro le responde con una piedra inmensa. Yo no dudo que la mano negra esté detrás de esos informes del guacamaya, de la guacamaya colorida que ha sobrevolado el Palacio Nacional y que salió de la defensa nacional. No dudo que haya intereses detrás muy profundos, pero lo que es en el ámbito periodístico, la noticia más importante es la vulnerabilidad del gobierno mexicano. Una vulnerabilidad que ya es atroz y preocupante y que se aúna a la enfermedad creciente, a las enfermedades crecientes, hay que hablar en plural, del señor López IV. Ya no hay manera de ocultar que está enfermo. Además, se ve, se observa a simple vista. Está claro que está mal de la cabeza. Está claro que ya no puede caminar bien. Y luego dice que va a tener más de 300. O sea, que todavía puede jugar béisbol. Cuando lo filmaron ahí con su hijo y se volvió un escándalo más por el hijo que por él. No quiero decir más para no ofender a un muchacho adolescente aún que está estudiando fuera de México, naturalmente. Y lamentablemente, todo esto se lo siguen creyendo algunos manipulados. Yo no sé qué va a pasar para que tengan que abrir los ojos. No es vergüenza haberse equivocado votando por él. La vergüenza es seguirlo a pesar de lo que ha hecho. Esto es verdaderamente la vergüenza. El haber votado por él es un error. Fue un error lamentable que nos ha causado mucho daño. Pero no tienen la culpa los votantes de López Obrador de lo que ha hecho este. La culpa la tiene el propio López Obrador que cambió completamente su modelo y se dedicó a justificar las grandes acciones criminales de su propia gabinete, empezando con Manuel Bartlett y siguiendo con otros más que verdaderamente están hasta el cuello. Ayer leí por completo el libro este tan ruidoso del rey del cacho. Me gusta mucho que se llame el rey porque esto es lo que es, su monarca. Y lo del cacho viene como anillo al dedo como dice él que le vino la pandemia porque demuestra hasta qué grado han llegado sus principales funcionarios. El puente entre Miguel de la Madrid y consecuentemente su heredero Enriquito que pretende ser candidato y el propio López Obrador. Este es el puente mágico un puente lleno de inmoralidades de corrupción de sinvergüenzadas que como testimonio vienen bien al libro de Elena Chávez hay quien dice que no presenta pruebas y se olvidan en el colmo del ridículo de que la prueba que es reina de todas ellas es la testimonial. Así nos han enseñado a todos los que cursamos la carrera de derecho. La prueba, la reina de las pruebas es la testimonial. Y el testimonio de Elena Chávez que fue pareja 18 años de César Yañez es interesantísimo no es tan tremendo como se piensa pero es suficientemente claro para ahondar en el tema de la corrupción ingente de alguien que se dice honrado y que no es más que un manipulador vulgar. Sí eres todo lo contrario de lo que pregonas de ti mismo Andrés si tuvieras vergüenza ya sería hora de irse agarrar tus maletas e irte a la chingada perdónenme no me van a callar y lo digo con cero cobardía. ¡Gracias! ¡Gracias!